bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología mi nombre es jaime y hoy día vamos a revisar esta cajita que nos mandó vivo smartphone primero que todo quiero agradecer a vivo porque me contacté con ellos dijeron que bueno y me mandaron un celular para probar el día de hoy y además me gusta mucho que estas marcas que no son tan tradicionales en chile tienen un montón de modelos de celulares que son bastante llamativos y además por el precio son muy interesantes vivo llegó a chile el año pasado por ahí por noviembre no es una marca chica es la quinta marca de la de smartphone en el mundo tiene más de 300 millones de consumidores así que no son cualquiera y hoy me mandaron esta cajota que vamos a abrir ahora y dentro de la cajota tenemos el último lanzamiento de la marca viva en chile que es el y 51 mira que se ve bien bonito 8 gb de memoria ram 128 gb de memoria interna genial me mandaron al libretito también se agradece nunca están de mal las libretas y un poquito de papelería para conocerlos el 51 con 8 gb de ram 128 gb de memoria interna con las especificaciones otro papelito para el i20 y el i20 s que dice que viene con huella digital el i11 s y claro el flagship que tienen el v20 que fue con el que llegaron a chile vamos a borrar esta libretita que me gustó mucho tiene el sistema operativo android 11 con la gaba de personalización de vivo que es el fan touch una pantalla de 658 pulgadas full hd 6.6 cámara delantera 16 megapíxeles cámara trasera de 48 procesadores macdragon 662 de qualcomm dimensiones un peso de 188 gramos batería de 5000 miliamperios memoria ram de 8 gb y memoria interna de 128 gb conectividad usbc wifi bluetooth 5.0 fm fm ubicación montón de sensores ultra rápido divertido interesante final esta es la cajita que uno se va a encontrar cuando vaya a comprar el teléfono bueno y fuera de lo común también me gusta me gusta ese azul profundo me gusta el azul está bonito sacamos un vivo 51 batería de carga rápida cargador cablecito audífono ya no todos vienen con audífono audífono con la marca de vivo cargador usbc usb a y el cargador que es más grande normal porque es un cargador rápido en verdad tiene 18 watts que viene aquí un poco más de papelería de eyección para la tarjeta sim manuales aquí de inicio rápido donde pueden encontrar todo desde las cámaras hasta los componentes y la tiene lector de huella dice trae una carcasa transparente con un taponcito para el usbc y aquí está el teléfono dice no bloquee el sensor de sensibilidad teléfono acá atrás tenemos unas lecciones lee atentamente antes de instalar a mira tiene con una vía de expansión micro sd dice y dos tarjetas nano sim sugerencia para evitar dañar el dispositivo no quite la tapa trasera y el color de éste es titanio zafiro o azul para los amigos y bonito brillo que es como más profundo más es más oscuro arriba que abajo como que van de grader tiene la marca del teléfono por supuesto los módulos de la cámara que trae tres cámaras pero no se siente pesado tiene 188 gramos de peso 163 de largo 75 de ancho 8,38 milímetros dice que es ultra delgado pantalla full hd ips una cámara frontal de 16 megapíxeles cámaras traseras de 48 8 y 2 megapíxeles con un flash además viene con una de esas tiene macro a un lado tenemos el botón de encendido con lector de huella digital el volumen abajo podemos encontrar un parlante la conexión usbc y un audio jack 3.5 lo cual es genial la bandeja para la tarjeta sim otro micrófono al otro lado nada por el frente tenemos es la pantalla que viene en este caso con un protector de pantalla es una pantalla completamente plana lo cual a mí me gusta parlante arriba y en el módulo de las cámaras que dicen miren yo soy fotógrafo se ve genial la verdad es que hoy día los módulos de las cámaras son súper característicos de los teléfonos ya pueden empezar a saber de qué teléfono hablamos cuando vemos en verdad cómo son los módulos de las cámaras samsung se decidió por un tipo de modelo apple por otro y creo que vivo también va por su propia configuración y me gusta ahora el material debería que es plástico pero el marco tiene toda la cara de ser de aluminio y por supuesto gracias a dios viene con una carcasa porque ya está todo sucio y eso que solamente lo he tomado yo pero es súper lindo el color muy bonito vamos a configurar la huella digital comienza a ingresar ok una vez identificado mi huella nos damos cuenta que la respuesta al desbloqueo con huella es bastante rápido además también tiene desbloqueo mediante reconocimiento facial dos formas muy rápidas de poder desbloquear este teléfono esta maravilla de teléfono hice todos los cambios le puse todas mis aplicaciones a través de google así que estábamos listo para poder ser probado como dios manda la pantalla es muy buena muy bonita es súper se ve súper claro este fondo de pantalla si ustedes lo logran ver la flor se ve pero espectacular es full hd tiene 16 millones de colores y además tiene para poder personalizar cuál es el tipo de colores que ustedes tienen quieren poner una pantalla brillo modo pueden poner colores de pantalla y pueden tener estándar profesional o claro que a mí el que más me gusta porque se ven los colores un poquito más brillantes y más vibrantes ponerle la calidad del color todo lo que ustedes quieran para hacerlo ver a su gusto pero hablando del software es bastante limpio es fácil de ocupar no viene con un montón de aplicaciones extra por lo cual no tiene mucha duplicación en las aplicaciones no viene con su propio navegador como la mayoría de los teléfonos lo cual también lo hacen muy fácil de ocupar y bastante responsivo no se queda pegado no tartamudea cuando se abren muchas aplicaciones te da la sensación de que el teléfono es mucho más rápido gracias a eso mismo no tiene ningún problema cuando quieren por ejemplo tener una pantalla dividida pues tienen one note o youtube y youtube y tienen que tomar notas no va a tener ningún problema con hacer las dos cosas al mismo tiempo siguiendo con el tema de la personalización tiene muchas funciones para personalizar tu teléfono sobre todo en el tema de las animaciones y efectos dinámicos por ejemplo el efecto de la luz ambiental cómo se va a comportar la animación de reconocimiento facial se lo pueden cambiar ponerle una linda carita te sonríe cuando tú lo desbloqueas de forma facial la animación de la carga también saber con cómo se va a ver cuando está cargando al insertar el usb para su carga y la animación de encender y apagar la pantalla eso también es bastante interesante porque da una otra ventaja para la personalización y si les gusta verse bien en las reuniones y en las videollamadas pueden ocupar el modo de belleza en esta reunión también para todos aquellos que somos un poquito más vanidosos para el tema de los juegos si bien este teléfono no es un teléfono que está enfocado en gamer tiene su turbo boost que permite bloquear las notificaciones pero además también entregarle más recursos al teléfono mientras está jugando limitando las tareas que están en segundo plano por supuesto además puedes tener el whatsapp en picture in picture si necesita hablar con alguien lo que me parece súper conveniente mientras está jugando y le manda un mensaje con el teclado flotante me parece muy 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 bueno suena bastante fuerte tiene un solo parlante que suena muy 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 fuerte además también tiene un amplificador de sonido que genera una cámara adentro que es de resonancia pero le recomiendo también no subirlo mucho el volumen porque tiende a saturar un poquito pero la buena noticia es que tiene un conector audio jack 3.5 así que si quieren escuchar música a la antigua con audífonos este teléfono aún trae la conexión para audífonos ahí tengo un montón de audífonos que están ahí además tienen un audífono incluido dentro del teléfono lo cual no muchas personas están haciendo actualmente pero sin duda donde este teléfono brilla y para lo que está hecho es para sacar foto y grabar vídeo tiene un excelente módulo de cámara con cuatro con tres cámaras que les contaba anteriormente 48 8 y 2 megapíxeles además tiene un sistema de inteligencia artificial y para eso tiene modo nocturno modo vertical o retrato tiene una foto normal cuenta con una panorámica foto en vivo cámara lenta temporizador foto profesional y también si acaso quieren escanear o sacar fotos a documentos para que lo puedan hacer sin ningún problema y poder compartir esa imagen de documento lo escanea y lo corta inmediatamente bien cuenta con una función de super macro cuando estás en foto lente está súper macro y le podéis ver hasta la espinilla el poco yo modo retrato para sacar una foto más artística y el modo super gran angular donde no importa tan cerca me ponga voy a ver al poco yo completo el tema de la fotografía nocturna si bien no es una de las mejores que he visto pero por el precio de 249 mil pesos que hoy día pueden encontrarlo incluso en almacenes parís o en otras tiendas como base es bastante buena y además tiene tiene opciones muy interesantes y no solamente la pueden ocupar de noche sino que además también la pueden ocupar de día aquí veo como el poco yo lo puedo cambiar según como yo quiera para tener el resultado que yo espero vamos a hacer una prueba con poca luz queda bastante bien no van a estar desilusionados y por supuesto que les va a servir para poder tomar esos recuerdos que quieran sacar en la noche cuando andan paseando y se les va a ver muy 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 bien también cuenta con marcas de agua así que cada una de las fotos que ustedes vayan a sacar va a salir con una marca de agua personalizada si ustedes quieren ustedes pueden poner lo quiera y además pueden poner la fecha y en las fotos uno puede sacar las fotos con efecto o puede también después editarlas cuenta con un editor de fotos y además cuenta con un editor de vídeo y un editor de vídeo automático eso quiere decir que ustedes pueden juntar varios vídeos los ponen todos juntos y él pone la música y hace los cortes para que lo puedan subir a redes sociales y como tiene un almacenamiento de 128 gb interno además con una tarjeta de expansión micro sd no se van a tener que preocupar por borrar fotos o borrar cualquier tipo de contenido el vídeo es un vídeo full hd y 720 son las dos configuraciones de calidad de vídeo que tienen tiene además estabilizador automático por lo cual cuando apenas ustedes piensan a grabar el vídeo si lo mueven mucho ya comienza a funcionar el estabilizador si no tienen que preocuparse si acaso sus vídeos van a quedar corridos el vídeo para la llamada funciona muy bien tiene una cámara de 16 megapíxeles frontal así que no es posible que se vea mal pónganla en una buena posición además con el audio y con él los micrófonos que trae la llamada se escuchan bastante bien así que no van a tener ningún problema con eso ahora qué cosas no trae este teléfono protección de agua polvo o carga inalámbrica pero si trae la carga rápida vía usb pc con su cargador de 18 watts cumple efectivamente con lo que dicen en una hora carga de 0 al 70 por ciento y bastante rápido en 20 minutos carga casi el 30 por ciento y la verdad es que la batería dura increíblemente que dura más de un día y medio y yo le he dado un uso bastante intensivo todas las personas que siempre piensan que se van a quedar sin batería en la calle no se preocupen porque el otro día estuve con 1% y se escucharon como cuatro canciones mientras la tenía en spotify sin que se apagara el teléfono así que por ese lado hay que relajarse vale la pena este teléfono yo creo que sí vivo desarrolla sus productos bajo la filosofía del benfeng y es un término chino que describe la actitud de hacer lo correcto y hacerlo bien y me parece que van por muy buen camino este celular es fácil de que te guste no sólo por cómo se ve además se siente es muy es muy liviano es muy cómodo en la mano no es extremadamente grande no extremadamente chico la imagen se ve perfecta su marco redondeado le viene muy bien la tapa de plástico de atrás tiene una muy buena textura tiene muy buen color y además viene incluido un una cubierta de plástico transparente pero por ser de plástico da gusto no tener que ocupar ocuparla todo el tiempo tener que preocuparse si acaso el teléfono se va a dañar así que un gusto ocuparlo sin carcasa a pesar de que es una magneto para las huellas digital también el modo de la cámara le da una característica reconocible al teléfono lo cual también es bueno para para la identidad de la marca así que si alguien ve este módulo de cámara va a entender que es un teléfono vivo si bien no existe el teléfono perfecto pero éste está muy cerca del balance perfecto entre precio y calidad como las cosas deberían ser bueno la opinión de este vídeo son 100% mía a pesar que el producto fue prestado por la empresa vivo ahora se va derechito de vuelta donde ellos y ya saben si les gustó el vídeo dale like síganme en redes sociales y en instagram que es donde publico las cosas que están por el nit si les gustó mucho suscríbase si va a salir use mascarillas y nos vemos en el próximo vídeo